Mi corazón en cura la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en cura la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Bendiga, ven muchas bendiciones, le desea Ministerio de Fe Es un gran privilegio que usted nos permita entrar a su hogar Entrar a su recámara, a su cocina, donde quiera que usted se encuentre Bienvenido a Ministerio de Fe Es un gozo estar con usted en esta hora Recordándole siempre que Jesucristo es el Señor Y que él es la respuesta a su problema Él es la medicina para su enfermedad Él es todo para nosotros Gloria al Señor Él desea que usted crezca espiritualmente Que usted madure en la Palabra de Dios Y pueda producir la semilla de la Palabra de Dios en su espíritu Al ciento por uno Gloria al Señor Para mí es un privilegio presentar a mi esposo Que le trae ahora la enseñanza La Palabra de Dios que le va a edificar su vida para siempre Dios le bendiga Gloria al Señor Es una bendición, es un privilegio Que usted una vez más me permita entrar a su hogar Oremos Padre en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Yo te alabo, te glorifico, te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz Te doy gracias por cada hogar Te doy gracias por cada joven, por cada niña, por cada niño en el nombre de Jesús Yo te pido mi Dios que tú te manifiestes en salvación, en sanidad, en prosperidad En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo por tu presencia, por tus bendiciones en el nombre de Jesús Amén, Gloria al Señor Estimados y queridos amigos en este día queremos hablar acerca del Espíritu Santo La Biblia dice que en los últimos días se va a levantar nación contra nación Reino contra reino Los climas van a cambiar Huracanes va a haber acá Temblores, incendios Todo lo que usted esté oyendo Son profecías que ya se han dicho por hombres y mujeres como yo Que hemos estado predicando la palabra del Señor Pero en este día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo O sea, la obra del Espíritu Santo en estos días y en los últimos días finales Y nosotros quisiéramos que usted recibiera esta enseñanza Porque es muy importante para usted y va a ser muy importante para sus familiares Gloria al Señor La Biblia dice así una profecía del profeta Joel capítulo 2 versículo 28 dice Y después de esto dice Dios La Biblia dice que van a venir calamidades en esta tierra quizás en el 2008 en adelante Entonces en este año lo queremos preparar a usted para que usted venga al conocimiento de la verdad Y usted entienda Usted va a oír en este año mucha predicación de la palabra del Señor Usted va a ver mucha Van a brindarle mucha invitación a la iglesia A usted le van a dar quizás Biblia A usted quizás va a ver jóvenes y jovencitas en la calle gritando que Jesús salva Que Jesús viene pronto Que Jesús es el camino Que Jesús es la resurrección Escuche, usted ya quizás lo ha oído Pero la Biblia aquí lo está El profeta lo está profetizando miles de años atrás Y vuelvo a repetir, dice así Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne Cuando el Espíritu Santo venga sobre toda carne Dice aquí la palabra Se está refiriendo a los siervos, a los salvos de Dios Para predicar su santa y divina palabra Para predicar el Evangelio Gloria al Señor Porque nosotros vamos a predicar en muchísimas partes Para que así Dios a usted le brinda la oportunidad De venir al conocimiento de la verdad Gloria al Señor Para siempre es su misericordia Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Nuestros hijos van a hablar en el nombre de Jesús Y nuestras hijas van a hablar en el nombre de Jesús A la sociedad Gloria al Señor Y la gente los va a escuchar La gente los va a recibir Ese es el deseo que hay en nuestros corazones El deseo en nuestros corazones Es que el Espíritu Santo se manifieste en toda la sociedad Y usted oiga de Jesús en el restaurante En el freeway, en la marqueta Por las calles, en los parques Nosotros queremos que estos jóvenes se manifiesten Aún más se multipliquen Como usted lo está viendo ahora Y aún más para que usted venga al conocimiento de la verdad Ese es el propósito Esa es la intención del Espíritu Santo El Espíritu Santo va a venir Gloria al Señor Y va a traer la unción Sobre todo aquel que invoque su nombre Gloria al Señor Para que todo aquel que no conozca a Jesús Como salvador personal Entre al conocimiento de Dios Reciba el entendimiento Y sea plantado en el reposo del Señor Gloria al Señor Para siempre su misericordia Jesús habló estas palabras En San Juan capítulo 7 Versículo 37, 38, 39 Dice así En el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Y el que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo el Espíritu Que habían de recibir Los que creyeron en él Pues aún no había sido Había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido glorificado Gloria al Señor Jesús ofreció beber de la vida Gloria al Señor Jesús ofreció que el pueblo Recibiera el Espíritu Santo Gloria al Señor Para que el Espíritu Santo Dentro de la humanidad Dentro de las personas Diera testimonio dentro de su ser Como ríos que fluyen Ríos de agua viva A eso nos estamos refiriendo En este día A la unción Del ungido de Dios A la unción Del Mesías Gloria al Señor Pero la Biblia dice que Jesús está hablando El Espíritu Santo Aún no había sido manifestado Porque Jesús Aún no había sido crucificado Aún Jesús no había muerto Aún Jesús no había ascendido A los infiernos Aún Jesús no había resucitado A los muertos Aún Jesús no había Estado sentado A la diestra de Dios Padre Pero Jesús Ya hizo todo esto Jesús ya vino Jesús ya murió Jesús ya resucitó Jesús ya ascendió Jesús está sentado A la diestra de Dios Padre Él envió Su Santo Espíritu El Consolador Para que a nosotros Nos redujera de pecado Para que a nosotros Nos guiara a toda verdad Para que a nosotros Nos enseñara Y nos guiara Gloria al Señor Ahora Jesús dijo algo Muy importante Que usted en este día Va a aprender Y dice así Gloria al Señor Él dice así En San Juan 14 Versículo 12-13 De cierto De cierto digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él también las hará Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pides Al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Cuando Jesús dijo Que nosotros íbamos a hacer Mayores obras Que Él hace Porque Él iba al Padre Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque Jesús Nunca salvó A nadie Él caminando En este mundo La Biblia dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es pues La palabra de fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Al Señor Jesús Y críes en tu corazón Que Dios Le levantó A los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca No voy a poner mis manos Que los enfermos Sean sanados Pero una cosa Si puedo hacer A usted Yo lo puedo Guiar A usted Yo lo puedo Guiar Para que usted Reciba a Jesús Como salvador personal Y Jesús No se pudo Guiar a sí mismo Para que lo recibieran Ese es el privilegio Que tenemos nosotros A esas son las obras Que Jesús Se refiere Que vamos a ser mayores Porque nosotros Tenemos el mandamiento Somos embajadores De Jesús Para presentar a usted La salvación Que es en Cristo Jesús Gloria al Señor Por eso el versículo dice así Y después esto Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Sobre de mí Para que predique La salvación Para que predique La sanidad Y la prosperidad En el nombre de Jesús Gloria al Señor Para que usted Lo unja En el nombre de Jesús Y usted reciba La salvación De su alma Para vida eterna Traerlo a usted A que confiesa a Jesús Como salvador personal Y que su nombre Sea escrito En el libro de la vida Para vida eterna Gloria al Señor Jesús no pudo hacer eso Pero la iglesia El cuerpo de Cristo Si lo podemos hacer Por eso Esta 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 profecía Se cumple en nosotros Y se hace en usted Cuando usted recibe a Jesús Como su salvador personal Gloria al Señor Para siempre Su misericordia En los últimos días Dice la palabra Que Dios va a derramar De su espíritu Sobre todo el cuerpo De Jesús Sobre toda la iglesia Vamos a profetizar Vamos a evangelizar Vamos a poner las manos Sobre los enfermos Y sanarán Vamos a hablar En el nombre de Jesús Y las almas Van a venir al conocimiento De la verdad Las almas van a ser De Jesús su Señor Las almas van a ser sanas Las almas van a ser prósperas Y toda la sociedad Va a conocer Que Jesucristo Es el Señor Porque la Biblia dice Que todo aquel Que invocare El nombre de Jesús Será salvo Y a usted Se le invita En este día En el nombre de Jesús Por medio De su santo espíritu Que usted invoque El nombre de Jesús Para que sea salvo Que usted le pida A Dios En el nombre de Jesús Para que usted sea próspero Gloria al Señor Que usted Hate y eche fuera En el nombre de Jesús Para que usted sea libre Gloria al Señor Para siempre es su misericordia Y las obras Que Jesús hizo En esta vida Las obras Que Jesús hizo En Israel La Biblia dice Que nosotros Aún La vamos a ser mayores Escuche bien Jesús No está aquí Él ascendió A los cielos Su espíritu Está aquí Con nosotros Y nosotros Podemos hablar Gloria al Señor Nosotros hablamos En el nombre de Jesús Y nosotros hablamos De prodigios Y señales Porque es lo que Dios Ha hecho con nosotros Cuando Él nos trasladó De la potestad De las tinieblas Para que anunciáramos Prodigios Y señales A usted En el nombre de Jesús Para que usted Reciba La personalidad De Dios Que es En el Espíritu Santo Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Dice en Hechos 2.16 Más esto Es dicho Por el profeta Joel Y en los postreos Días Dice Dios Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Y vuestros jóvenes Darán misiones Y vuestros ancianos Darán sueños Y desierto Sobre mis siervas Sobre mis siervas Derramaré Mi espíritu Y profetizarán Gloria al Señor Y Jesús dice Que las cosas Que Él hizo Usted y yo Si usted hace De Jesús Su Señor Usted aún La va a poder hacer Mayor Es gloria al Señor Porque cuando usted Viene a Jesús Cuando usted hace De Jesús Su Señor Usted inmediatamente Viene a ser sellado Por el Espíritu Santo Y usted se puede mover En el reino de Dios En por hijos En señales En maravillas Para la gloria De Dios Padre Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Usted puede atar Y echar fuera Toda antimaña Satánica De su hogar En el nombre De Jesús Usted puede Clamar a Dios En el nombre De Jesús Y la autoridad Y el poder De Dios Por medio De su Santo Espíritu Se van a mover Y usted va a ser Una persona Completamente libre En el nombre De Jesús Porque Él dice Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Gloria al Señor Y quiero anunciarle A usted Quiero invitarle A usted Que este año Es la oportunidad Es el privilegio Que tenemos Nosotros De manifestarnos En poder Y en gloria Alrededor de la tierra Porque el Espíritu Santo Va a ser prodigios Y señales Por medio De nuestros labios Por medio De nuestras palabras Él se va a manifestar Va a haber salvación De almas Usted va a oír Mucho más De la palabra De Dios Usted va a oír De evangelistas Grandes Usted lo va a oír Por televisión Lo va a oír Por la radio Lo va a oír En convenciones En convenciones En campañas Usted lo va a oír Por las calles Y por los parques Y todos tenemos El mismo espíritu Y el mensaje Que estamos llevando Es este Jesucristo es el Señor Y solamente En Jesús Está Y es La vida eterna Gloria al Señor Ese es el propósito Del Señor Estimado y querido amigo Que usted Reciba A Jesús Para que sea completo Para que usted Sea una persona Completa Y ahora Van a venir Más oportunidades Para que usted Conozca El camino La verdad Y la vida Que es Jesús Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Tenemos una escritura Más Que hemos hablado ya En Hechos Capítulo 10 Versículo 38 El apóstol Pedro dice Como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y poder a Jesús Jesús de Nazaret Como Dios Ungió a Jesús Para que Jesús Hiciera prodigios Y señales Cuando el caminaba Por esta vida El Espíritu Santo Vino sobre de el Enviado por Dios Y lo ungió Y Jesús Empezó a anunciar El reino De los cielos Empezó a anunciar La salud La liberación Y la sanidad Para toda persona Y la Biblia dice Como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús De Nazaret Y como este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Ahora recuerde El mismo Espíritu Santo Que estuvo Y anduvo en Jesús Es el Espíritu Santo Que está en la iglesia Es el Espíritu Santo Que tiene el cuerpo De Jesús Es el mismo Espíritu Que tengo yo Este mismo Espíritu Dios quiere Que usted lo reciba Cuando haga de Jesús Su Señor Para que usted Sea ungido también Gloria al Señor Para que usted Venga a la luz Para que usted Tenga el poder de Dios Para que usted En el nombre de Jesús Lleve también El consejo de sanidad El consejo de salvación Para que usted Lleve palabra de liberación Para que usted Lleve palabra de paz Para que usted Se mantenga en gozo Y en prosperidad En el reino de Dios Gloria al Señor Porque la unción Del Mesías La unción de Jesús Es para todo mal Gloria Contra todo mal Gloria al Señor La misma unción Del Espíritu Santo En Jesús Deshace toda Antimaña satánica Deshace la ignorancia Deshace el espíritu De soledad El espíritu De tristeza Deshace el espíritu De amargura Gloria al Señor Y usted viene a ser Una persona Completa Para alabarle Y glorificarle En el camino de Dios En prosperidad En gozo Y en paz Para que usted Se pueda mover En el poder de Dios Gloria al Señor Si usted ya ha hecho De Jesús su Señor Lo único que se recomienda Es usar la espada Del Espíritu Que es la palabra Del Señor Que dice en Efesios Capítulo 6 Versículo 10 17 perdón Que usted use La espada Del Espíritu Que es La palabra Del Señor Gloria al Señor El Espíritu Santo Toma esta palabra Y la hace Una espada De dos hilos Y usted nomás Se la pone Hacia el diablo Y el diablo Tiene que huir De su presencia Gloria al Señor Porque la unción Del Mesías Está en su palabra Y cuando usted Pone esta palabra La palabra Sale de su corazón Y pelea La batalla Por usted Gloria al Señor Esos son los prodigios Y señales Los prodigios De señales De liberación Para su persona Gloria al Señor Y el Espíritu Santo Se va a manifestar A donde usted se mueva A donde usted vaya Porque la palabra del Señor Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre El Espíritu Va a ser prodigios Y señales Donde quiera Que usted se vaya Donde quiera Que usted toque Dios se va a manifestar Porque el reino De Dios Está dentro De su corazón Gloria al Señor Para esto Estimado y querido amigo Si usted no ha hecho De Jesús su Señor Se le aconseja En este día Que usted haga De Jesús su Señor Que usted haga Del Señor Su Redentimiento Que haga usted De Jesús Su Pastor Que haga usted De Jesús Su Salvador Para que Él se manifieste En poder Y en gloria Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Es para mí Una bendición Es un privilegio Es para mí Un honor Que usted me haya Permitido entrar Una vez más A su hogar Gloria al Señor Yo quiero darle Un consejo más A usted En el nombre de Jesús Compre una Biblia Léala Cuando yo salga Por la cámara De televisión En su casa En su televisión Usted apunta Las escrituras Cuando Dios Salga del aire Usted las puede Abrir su Biblia Las busca Las lea Y se va a dar cuenta Que el Señor Que el Señor Le está hablando A usted Que la Biblia Es para usted La palabra del Señor Es para usted Y aquí le dice La Biblia En Joel 2.28 Dice Que en los últimos días Dios Dios va a llamar De su espíritu Sobre toda carne En todo el mundo Gloria al Señor Su espíritu Se va a manifestar La gloria De Dios Se va a manifestar El poder De Dios Se va a manifestar Escúcheme bien Por favor Va a haber Una evangelización Mundial Gloria al Señor Y Dios Lo quiere usar A usted Lo quiere usar Dios quiere Que usted Sea un vaso Para la gloria De su nombre Porque en esos días Se va a manifestar El poder de Dios Y dice Y mis siervos Y mis siervas Serán ungidos Y van a predicar La palabra Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Gloria al Señor Sobre los ciegos Pondrán sus manos Y serán libres Serán sanados De la ceguez Gloria al Señor Y Dios A usted Con esta enseñanza Con esta plática Que ha tenido con usted Le está anunciando Para que usted Se prepare Para que usted Haga de Jesús Su Señor Y si usted Ya hizo de Jesús Su Señor Para que usted De un paso de fe En el nombre de Jesús Escudriñando Y meditando En su palabra Y luego después Desatándola En el nombre de Jesús Empezando a dar Trataditos En las calles Empezar a orar Por las amistades Empezar a interceder Programas como estos Usted puede orar Para que así El Señor Nos mantenga En gozo En paz Y siempre avivados Para la gloria De su nombre Gloria al Señor Es bueno que usted Ores también Por nosotros Es parte del Ministerio del Cristiano Interceder Por los que llevan Espíritu Santo Dios le bendiga Gloria al Señor Estimado y querido amigo La Biblia es muy sencilla Romanos capítulo 10 Versículo 8, 9, 10 Dice Pues que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es pues La palabra de fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Al Señor Jesús Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó A los muertos Usted será salvo Si usted cree Que Jesús es el Señor Si usted cree Que Jesús murió Por usted Si usted cree Que Dios Le levantó A los muertos Usted será salvo Dice la Biblia Porque con el corazón Se cree para justicia Mas con la boca Se confiesa Para salvación Yo no le puedo Dar a usted Absolutamente nada Estimado y querido amigo Amiga Pero yo le puedo Aconsejar Que solamente En Jesús Está la vida eterna Y yo le pido a usted Que usted lo reciba Que usted acepte A Jesús Como salvador personal Y solamente es Confesándole Con palabra de fe Confiese conmigo Diga Padre en el nombre De Jesús Repita Padre en el nombre De Jesús Yo acepto Que Jesús Es el Señor Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu sangre De todo pecado Lléname con tu espíritu Y escribe mi nombre En el libro de la vida Gloria al Señor Jesús te acepto Como mi salvador personal Si usted ha hecho Esta confesión de fe Si usted ha hecho Esta oración De calidad Usted ha recibido La vida eterna En Cristo Jesús Porque la Biblia dice Todo aquel Que invocare Todo aquel Que confesare Que Jesucristo Es el Señor Será salvo Gloria al Señor Yo no lo digo Lo dice Lo dice la palabra Del Señor Y Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Su palabra prevalece Para siempre En los cielos Y Él no puede mentir Es la verdad Cristo le ama Jesús le amó Tanto Que fue a la cruz Por usted Y murió Para darle Este regalo Gratuito Que es la vida eterna En Jesús El Hijo del Señor Gloria al Señor Bueno la Biblia dice En Mateos 15 13 dice La planta que mi Padre Celestial no plantó Tiene que ser Desarraigada Porque Jesús En su cuerpo Ya llegó Toda esa amargura Toda esa raíz Toda ese cáncer Llevó toda esa ceguez Jesús en su cuerpo Llevó ya sus enfermedades Usted no tiene Por qué llevar Esa enfermedad Usted lo malo Que tiene es que Creer Y confesar Que ya Jesús Le ha sanado Vamos a orar Por su sanidad Padre en el nombre Que es sobre todo Nombre Yo te alabo Te glorifico Te doy gracias Por los prodigios Señales que tú haces En el nombre de Jesús Yo ato y echo fuera Y deshago todo cáncer Todo tumor Toda ceguez ¡FUERA! En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Y lo hago libre Para la gloria de Dios Padre Y declaro Que todo cuerpo Sea sanado Y que todo órgano Funcione perfectamente Como Dios lo creó En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Reciba su sanidad Y manténgase en salud Para la gloria de Dios Padre Y confíese Que ya es sano Que ya es sana En el nombre de Jesús Y clame la sangre de Jesús En el dolor En el nombre de Jesús Dios le ha hecho libre Bueno la Biblia dice En 2 Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Dice así Porque ya conocéis La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a usted Se hizo pobre siendo rico Para que usted En su pobreza Fuese enriquecido O sea Jesús en su cuerpo Él llevó la pobreza La miseria Jesús en la cruz Derrotó todo espíritu De miseria Y de pobreza Lo ató Y se lo llevó Al infierno con él Para quitarle todo poder Resucitó en poder En gloria En prosperidad En salud Y en salvación Para la gloria de usted Gloria al Señor Vamos a orar Por prosperidad Padre en el nombre de Jesús Conforme a Filipenses 419 Que tú prometes Suplir todo lo que falta Conforme tú quedas En gloria En Cristo Jesús Y Dios Yo te doy gracias Por cada negocio Que tú traes prosperidad Todo producto es vendido Todo negocio progresa En el nombre de Jesús Y te doy gracias Por cada hogar Que es bendecido Con toda bendición económica En el nombre de Jesús Y al lado Y te lo refiero Y te doy gracias Mi Dios Por la bendición Y a ti Satanás Te ordeno Que tú quites Tus manos De cada negocio Y de cada hogar En el nombre de Jesús Y ordeno Que el dinero Sea suelto Y venga a cada hogar Y a cada negocio En el nombre de Jesús Dinero Se suelto Y venga a cada negocio Y a cada hogar En el nombre de Jesús Reciba su prosperidad Dinero Para que usted pague Sus biles Para que usted De sus diezmos A la iglesia De donaciones Y bendiga El reino de Dios Dios le bendiga Recuerde Jesucristo es el Señor Mi teléfono Llámeme O escríbame Marcos Rosa Chavarín Le amamos Y usted De fe Estará firmes Con usted En esta cámara Hasta siempre Dios le bendiga Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Encuna la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él